Muy buena chica, chicos, bienvenidos al canal, soy George y bienvenidos a un nuevo video unboxing, un video unboxing que bueno, pues ya lo habéis visto todos vosotros, lo que os traigo hoy, efectivamente, hoy os traigo esta segunda forma de Freezer, ¿vale? de la Van Presto World Figure Colosseum, de esta saga de figuras, de esta serie de figuras, bastante guays, bastante curiosas, que ya sabéis que son ganadoras de ciertos premios, ¿vale? Y bueno, pues una vez que son ganadoras, que ganan ese premio, pues las ponen a la venta y las venden en este formato tan chulo, tan guay, ya vimos en su momento al Android de 17, que la verdad es que la calidad de la figura es genial, está muy bien, yo ya os lo he comentado en varias ocasiones, yo cada vez que abro una figura me sorprendo muchísimo de lo bien hechas que están, de la calidad que tienen, ¿no? Evidentemente, he visto muchos truños de figuras, pero bueno, todas las que vamos viendo en el canal son figuras bastante curiosas y bastante interesantes, así que no me voy a enrollar más, que ya me estoy enrollando. Bueno, vamos a verla, vamos a ver esta segunda forma de Freezer, que además es una forma de Freezer, es una transformación de Freezer que no se ve muy a menudo en figuras y bueno, pues aquí la tenemos. Así que si me acompañáis, vamos a verla, vamos a verla y venga, pues al lío. Bueno chicos, pues aquí la tenemos, estaba en Presto World Figure Colosseum, también del 2018, igual que la que vimos de Android de 17, ¿vale? En este, bueno, en esta segunda forma de nuestro amigo Freezer y en este caso, pues vemos aquí la bandera coreana porque el autor, el escultor de esta figura es coreano, aquí lo estamos viendo, su foto y es Lido Jeon, el model sculptor de esta figura, ¿vale? Aquí la vemos por su parte trasera, su parte de detrás, ¿vale? Y aquí este otro lateral, la parte de arriba, que hoy la vamos a ver primero, ¿por qué? Porque no trae sello, esta figura, amigos, pero eso no significa que no sea original, ya sabéis, ya lo hemos visto en alguna otra ocasión en el canal, ¿no? Que no han venido figuras con sus sellos, pero sí vienen con su certificado de compra oficial, donde vemos que aquí, yo no sé si vosotros lo podéis leer, pues efectivamente está manufacturado por Banpresto, con Bandai Nanko, en Japón, en fin, toda la información, Made in China, Banpresto 2019, ¿vale? Y aquí vemos el certificado de compra, el código de barra, el comprobante de compra, para indicar que se trata de un producto oficial, pese al que no lleve el típico sello dorado o el típico sello plateado, ¿no? Que hemos visto en alguna ocasión en el canal, pero bueno, figuras de este estilo ya las hemos visto, ¿eh? Figuras en el canal que no traen sellito ya hemos visto unas cuantas, o sea, no es la primera. Vamos a ver si no doblo demasiado la solapa, ya sabéis, ahí está, sale solo, sale solo. Bueno, y aquí vemos todos los certificados, ¿no? de Banpresto, para las redes sociales, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver a este Freezer de su segunda forma, que bueno, pues a mí me llamó bastante la atención esta figura, ya os digo, porque es un tipo de figura que no se suele ver normalmente de Freezer, pues vemos su forma final a menudo, vemos su primera forma también a menudo, pero no es fácil encontrar figuras de Freezer en su forma segunda, por así decirlo, y tampoco en su tercera forma, madre mía, y además se ve que es un pedazo de figura bastante grande, yo creo, ¿eh? Bueno, viene completamente desmontada, como estamos acostumbrados ya a ver, con lo cual, pues bueno, ahora la montaremos, vamos a dejar cerradita la caja, para que no nos estorbe y no nos moleste, bueno, vamos a retirarlo, y fijaos, pero completamente desmontado por todos los lados. En esta ocasión vemos que por un lado viene lo que es todo lo perteneciente a la base, a la sujeción de Freezer, y por otro lado, pues vemos todo esto, fijaos, ¿eh? La cabeza por un lado, el torso, las piernas y la cola, ¿qué pasa? ¿Que trae dos colas o cómo es esto? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué barbaridad! No es que traiga dos colas, es que la cola viene dividida en dos, chicos, madre del amor hermoso. Pedazo de figura, ¿eh? Increíble. Vamos a sacarle primero el torso, y lo vamos a ir viendo un poco más al detalle, fijaos, es que hasta tiene brillo, ¿no? Esta partecilla y las sombreras, fijaos las venas de las manos, yo no sé si vosotros lo podéis ver, ¿eh? Súper detallado, la vena de aquí, increíble. Yo la verdad es que lo digo siempre, ¿eh? No me deja de sorprender este tipo de figuras, con qué calidad y con qué detalle, fijaos todas las venas de las manos, con qué detalle y con qué mimo le tratan a las figuras, la verdad es que es un hobby bastante caro, ¿vale? El coleccionismo de figuras, todo hay que decirlo, es bastante caro, no porque sean caras en sí las figuras, porque en realidad, pues bueno, las hay más caras, las hay más baratas, ¿no? Pero bueno, este tipo de figuras la verdad es que merece la pena, si te gusta el coleccionismo. Y hay que rascarse, a veces hay que rascarse un poquillo el bolsillo, ¿vale? Para obtener figuras de esta calidad. No recuerdo el precio de esta figura, porque la compré hace ya bastante tiempo, lo que pasa es que la tenía ahí, pues para enseñárosla a vosotros, y como vamos poquito a poco en el canal, pues bueno, pues hace ya bastante que la tengo, y no recuerdo, pero yo creo que me salió unos 30 euros, unos 35, por ahí rondaría la cosa. Fijaos la cara de Freezer, con los cuernos, la parte esta de la cabeza así que brilla, y es que fijaos, es que se ve hasta el interior como si fuera el cerebro, yo no sé si esta cámara lo enfoca, o si con los brillos lo podéis ver, el interior, madre mía, espectacular, ¿eh? Espectacular. Mira, esta figura me está gustando muchísimo, aparte, bueno, a mí Freezer es un personaje que, por regla general, me gusta también mucho. De los villanos yo creo que es mi villano favorito, como Gru. ¡Ja, ja! ¡Qué chiste! Bueno, yo creo que es uno de mis villanos favoritos. A mí, normalmente, por regla general, los villanos me gustan, ¿vale? En Dragon Ball también me gustan, pero yo creo que me quedo con Freezer, como villano por encima de todos los villanos. ¿Esto cómo irá? Vamos a ver, vamos a intentar montarlo, así, ¿no? Ahí está. Fijaos, la cola es súper grande, ¿eh? Es más grande que la figura, casi. Madre del amor es más grande, vamos a quitar este plástico, vamos a ir montándola, a ver cómo encaja, a ver si todo queda bien encajado. Bueno, pues la verdad es que el encaje, bueno, bastante bien, bastante bien. El torso y las piernas, bastante bien encajadas. Vamos a ver la cola, fijaos, madre mía, pedazo de figura increíble. Vamos a meterlo bien. La cola también, ¿eh? Encaja súper bien. Bueno, queda ahí un poquito... No sé si es que yo no la he metido bien. Ahí, ahí. Bueno, fijaos, ¿eh? Madre mía, chaval. Y vamos a ponerle la cabeza. ¡Guau! ¡Espectacular! Madre mía, sin palabras me he quedado, chicos, ¿eh? Increíble esta figura, cómo me está gustando esta figura. Bueno, vamos a tratar de ponerla en su base, en su peana. Y, bueno, yo sé... Uf, se me sale de plano por todos los lados esta figura. Pero, bueno, no os preocupéis que ya sabéis que ahora le damos un repasito. Bueno, la peana, como es habitual, ya lo podéis estar viendo. Viene ahí serigrafiado, pues, Pampresto, Word, Figur Colosseum, con las siglas, ¿eh? ¿Vale? Ahí lo tenemos. Vamos a sacar todo esto. Porque, claro, esto será en parte sujeción de piernas, sujeción de la cola, porque lo de la cola es que es increíble, ¿eh? Vamos a ver si podemos sacar esto. Esto vamos a ponerlo ya directamente aquí en la base. Ahí está. ¿Y esto qué es? Esto es... Esto es para poner el palito... Ah, vale, vale. Esto es para ponerlo fuera de la peana, fuera de la base. Como sujeción de la cola, yo creo. Esto obviamente va así. Vamos a quitar el plástico. Y vamos a poner la base... Vamos a ver esto. Esto tiene que ir... Esto va... Sí o sí va enganchado. Ahí. ¿En serio? ¿Cómo va esto? Dios mío. Es complicado, ¿eh? Fijaos, porque esto se supone que va por aquí. Esto sí o sí va aquí, puesto. Bueno, chicos, yo creo que para no estar aquí dándole mil millones de vueltas... Bueno, vamos a verla así. Y de todas formas, ya sabéis que ahora le damos un repasito a la figura y ya la veréis puesta en su base. Y así veis también vosotros cómo va. Y así veis también vosotros en la ciudad de O meu cariño. ¡Gracias! Bueno chicas, chicos Madre mía, increíble esta figura Fijaos que espectacular Madre mía chaval Increíble O sea Me ha encantado esta figura Yo creo que pasa a ser una de mis Figuras favoritas, este freezer Esta segunda forma de freezer Porque la verdad es que Está muy lograda, está muy detallada Está muy bien esta figura Y bueno, la verdad es que me ha sorprendido Gratamente y me ha gustado mucho Chicos, esta figura Y nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy Mostrándoos esta figurita de freezer De su segunda forma En su segundo estado Su segunda fase, llamarlo como queráis Muy guapa y muy chula La verdad Y nada más chicos, chicas, lo que os comento siempre Muchísimas gracias por estar ahí Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo Porque es una cosa que Que os agradece y que anima mucho Anima un montón a seguir haciendo vídeos de este tipo Enseñando figuras Mostrando, haciendo unboxing Haciendo de todo lo que vamos viendo en el canal Y todo lo que, bueno, pues vamos probando También cosas nuevas y demás Y bueno, pues eso os agradece un montón Y ayuda un montón a seguir haciendo este tipo de vídeos Así que nada chicos Como siempre os digo también Tenéis los comentarios abiertos Para que me dejéis vuestra opinión Que os ha parecido esta figura Si os mola, si no Vuestras teorías Vuestras preguntas Vuestras consultas Lo que queráis Sabéis que los comentarios Es vuestra zona ¿Vale? Para poder mantener pues eso Estar comunicados también entre nosotros Y yo poder conoceros un poco más A todos vosotros Y nada más Chicas, chicos Cuidaos mucho Sed buenos Sed buenas Y nos vemos en el próximo vídeo Si queréis, claro Chao chicos Adiós Chau Chau